Lo anunciábamos hoy al comienzo del programa. Estamos con profesoras y alumnos del Colegio Aires del Zorro en el nivel secundario, porque se vive una charla muy, muy importante. Tegue, por primera vez, una institución educativa en la ciudad de Tandil va a tener la posibilidad de desarrollar esto. Por eso le damos la bienvenida a la profesora Virginia Gimital, no sé si lo dije bien, bienvenida, Victoria, Sofía y Constancio y Franco. ¿Cómo les va a todos? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con la profe, con la profe Virginia. ¿Profe de qué? A ver. Yo soy profesora de comunicación, con varias materias de la orientación de comunicación. Entre ellas, taller de producción en lenguaje y con los chicos trabajamos en observatorio de medios, justamente. Bien, así que acá vayan mirando qué es lo que no hay que hacer. Como dice siempre Claudia, ustedes miren lo que no hay que hacer. Bueno, ¿y cómo surge? Todos sabemos lo que son las charlas TED, donde van profesionales o gente con diferentes emprendedores y cuentan acerca de sus experiencias. ¿Qué pasa con el nivel educativo? Bueno, nosotros el año pasado, en noviembre, descubrimos que estas charlas estaban llegando a las escuelas y que nos podíamos anotar. Lo vimos en un diario nacional, lo propusimos en la escuela, generó muchísimo entusiasmo, nos anotamos, nos aceptaron la membresía y ahí empezó todo un proceso de trabajo que tiene muchas semanas, tiene más de 20 semanas de pensar un tema y de construir una charla y luego finaliza con un evento donde los chicos pueden exponer, son charlas un poquito más cortas porque son para escuelas y van de 3 a 5 minutos las charlas que preparan los chicos. Pero bueno, nos pareció un proyecto muy interesante porque arranca de encontrar qué es lo que a uno lo apasiona y cómo poder comunicarlo frente a una audiencia, con una audiencia en vivo. ¿Y esto va a ser cuándo? Bueno, nosotros hicimos dos etapas. Primero lo presentamos en un marco más chiquito la semana pasada en la escuela y ahora el lunes estamos invitando a toda la comunidad porque gustaron tanto las charlas, fueron tan profundas, tan sentidas que sentimos que nos estaban pidiendo que se volvieran a hacer. Ay, bueno, entonces voy a ir, a ver. No hay que estar, no sabés lo que son, tenés que contener las lágrimas. A ver, cuéntenme, ¿quién arranca, Victoria o Sofía? ¿Quién me va a contar? Vamos, a ver, Sofía, vamos. Contame, ¿vos qué vas a exponer? Bueno, yo... ¿En qué año estás primero? En quinto. En quinto. Hice una charla sobre la ayuda ajena y sobre mi experiencia recibiendo ayuda de otros que por ahí no son tus amigos o tus familiares. ¿Que te ayudaban a vos? Claro. ¿En qué circunstancias, por ejemplo? Por ejemplo, no sé, problemas que tenía en el colegio y este era un grupo como que me apoyaba y que, no sé, me ayudaba. ¿Y cómo pudiste superarte con esa ayuda? Sí. Ay, qué bueno. ¿Lo elegiste sola el tema? Me ayudó un poco Vicky. Sí. Y nada. Pero sí, más que nada, el resto sí lo pensé sola. Qué bueno. Vicky, contame. Yo no creo que la veo el lunes, pero yo hice la charla el otro día sobre la felicidad, sobre la búsqueda de la felicidad. Ah, qué interesante. Y qué profundo, ¿no? Sí, me encanta. Sí, fue una de las que fue muy emotiva la charla. Me encanta. Sí. La verdad, cuento experiencias personales, cuento como uno de los pasos, una de las formas que a mí me funcionó como para empoder el camino para ser feliz y nada, y que es a través del amor propio y todas esas cosas. Ay, me da mala que la... Era hermoso porque es como que uno primero fue todo un proceso de buscar qué me pasa, qué me apasiona, qué me conmueve, qué me atraviesa y después cómo puedo sacarlo para que un otro pueda ser parte de eso. Y digamos que están en una edad los chicos donde es muy importante esta búsqueda y el apoyo desde la institución educativa. Bueno, Coti tiene justamente una charla que habla de cómo uno elige la orientación educacional. Ay, qué difícil, porque ya te queda nada para terminar. Ya me queda poco. Sí. Ya nada. Y tu charla fue orientada a eso. Sí. ¿Cómo decidirte? Sí. ¿Y te decidiste? Sí, yo empecé, yo venía con un proceso previo, digamos, y decidí hacer esta charla para que otros chicos también tengan la oportunidad. Ponete más cerquita, sí. Para que otros chicos tengan la oportunidad también de decidirse antes. Claro. Porque creo que eso en algún punto capaz que los ayuda. A veces viste que la vocación te pasa cuando son más grandes. Uno nunca sabe los caminos de la vida, ¿no? Coti misma abordaba un poco cómo a veces la presión de lo que quieren otros para vos, ahí también está a veces interrumpiendo ese proceso. De la familia. Mamá te dice, vos vas a hacerlo porque te va a ir bien, porque salís a tu abuela, a tu tío, lo pasamos todos. Sí. Un poco todos los padres somos así, bueno, no es fácil, pero lo importante es que cada uno vaya buscando. Y Franco, ¿cuál es tu charla? A ver, ¿qué elegiste? Bueno, yo hablé sobre el camino hacia el éxito, o sea, en el fútbol. En el fútbol. Sí, que no hay que interrumpirse, o sea, a uno cuando le va mal en el fútbol se haga atajando con el portero y baja en la cabeza, pero no hay que bajar la cabeza, siempre... ¿Vos sos arquero? Portero, digo, porque yo me hago la vida que sé, porque mi hijo como ve partidos de mi marido, bueno, el portero es el arquero. Hay que tener una psicología muy especial, porque el arquero o es el ídolo porque ataja todo, o se deprime porque se comió, hablando vulgarmente, tres, cuatro goles, ¿no? Sí. Y hablaste de tu propia experiencia. Sí, que no hay que rendirse, que no hay que bajar la cabeza, siempre la cabeza en alto y siempre para adelante. Y que además es un juego de grupo también, aunque el arquero está muy solo en ese momento. Siempre domina el campo, es el líder que domina el campo, tiene que manejar todas las jugadas, hablar con los compañeros, todo. Claro. ¿Y dónde jugás vos? En Independiente. Estás en Independiente. ¿Y sos bueno? Sí. ¿Te gustaría seguir, proyectar tu carrera? Sí. Oigo el estudio, pero voy a trabajar, pero quiero seguir con mi carrera en futbolística. ¿Te gustaría? Sí. Bueno, todo te va a ir ayudando, pero hay que estudiar porque por ahí, ¿viste cómo es esto? El fútbol para ahí tiene un poco de suerte y si no se va, bueno, será otra cosa. Sí, sí. ¿Esta charla la dieron a quién? ¿A sus propios compañeros? ¿Cómo fue? A los de la escuela. Sí. Sí. A toda la escuela. A toda la escuela. Eran grupos, nos dividieron en tres grupos y el público que teníamos eran de 60 personas más o menos, que eran chicos del colegio. ¿Los escuchaban? Sí. Sí. Qué bueno. Sí, fue un clima de respeto, de admiración. Realmente transformó mucho también lo que pasó ahí adentro, generó mucha expectativa para los chicos, mismos los que no habían participado, bueno, deseaban también hacerlo y eso se proyecta también hacia el futuro, seguramente el año que viene vamos a continuar por este camino porque fue muy lindo. Les vamos a decir que el colegio, como tiene todas las modalidades, los chicos más chicos los ven a los del secundario como ídolos, entonces vienen con los cuentos de, ay, no sabés lo que hicieron, lo que presentaron, lo que hablaron y, bueno, eso, ustedes van en su propia búsqueda y los chicos van también mirando un poco lo que hacen, ¿no? El lunes va a ser, este, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Va a ser en las instalaciones del colegio, que es fácil, el colegio está en Fulton 4, 5, 6 y es a las 19 horas y es abierto a todo el mundo, entrada libre y gratuita, imperdible, les diría que se van a emocionar, van a disfrutar, van a, seguramente, es muy recomendable, yo estuve ahí, escuchamos a 30 chicos el otro día, el lunes se presentan unos 16, que ellos mismos... Pero va a ser cortos, son cortitos, son charlas cortitas. Sí, 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 claro. Tres a cinco minutos dura cada uno, así que los invitamos porque va a estar buenísimo, realmente es conmovedores, es uno de esos regalos donde vos podés ver todo el proceso de aprendizaje, a veces uno ve un momento, pero en esto vimos desde que ellos llegaron, tratando de encontrarse qué los apasionaba, hasta que pudieron armar, hicieron guiones, pulieron, sumaron herramientas de comunicación y finalmente se presentaron frente a un público con todo lo que eso produce, nervios. Claro, ensayaron frente al espejo, ¿cómo hacían? Porque viste que hablar frente al público pero uno habla a veces para adentro, tenés que proyectar la voz, mirar a la gente, ¿todo eso practicaron? Sí, practicaron, pero... A veces no salían, claro. Sí, pero cuando subís al escenario... ¿Salió? Sí, te morí de los nervios, pero cuando bajás, pensá de nuevo, la quiero volver a hacer. ¡Ay, qué lindo! Y este lunes se da esa oportunidad. Y la van a aprovechar. El lunes van a hacer esto, ¿es la primera institución educativa de Tandil? Sí, es la primera institución educativa de Tandil que logra concretar y llegar a este punto de hacer las charlas, así que realmente estamos muy contentos porque es un proceso largo y que hay que sostenerlo en el tiempo. Claro, no es fácil. Bueno, 20 semanas de trabajo y bueno, con todo lo que eso implica y estamos súper felices porque vemos que todos nos atravesan esta situación, todos aprendimos, todos nos emocionamos, todos seguimos para adelante, como decía Franco, así que hermoso, hermosa la oportunidad. Así que están todos invitados. Y los chicos de otros secundarios también, si te vayan, porque por ahí se motivan también para, viste que son de estas charlas, las charlas que tienen esto especial que es, te motivan, salís como decís, y a mí qué es lo que me gusta, qué es, te dejan pensando, eso es lo importante. Chicos, felicitaciones, felicitaciones a la profe y a todo el personal que sin duda deben haber colaborado. Fue un trabajo de equipo, fue un trabajo de equipo bien sostenido, así que yo solo soy una de los que participaron. Qué bueno. Bueno, los chicos del Colegio Aires del Cerro, el próximo lunes, 19 horas, en la sede del Colegio allí en Fulton. 4-5-6. Ahí está, 4-5-6, charlas TV se llaman. Sí, TV por educativas. Claro, exactamente, que son las famosas charlas TV, nada más que a nivel institucional. Primera vez que el colegio, un colegio de Tandil, en este caso Aires del Cerro, bueno, brinda esta posibilidad.